¡Suscríbete! 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 ¡La saca! ¿Puedo ahorrar esta? ¡Pues ya qué! ¡Ya qué! ¡Ya vete de aquí! ¡Estoy grabando! ¡Ahora sí chicos! ¡Vamos a preparar nuestra paletita de mango! ¡Vamos a sumergirla! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Y le vamos a poner tantito tajín, miren. Con lo que quede, le vamos a poner tajincito así. ¡No, no quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien rico, miren! ¡Que se le pega! ¡No! ¡No me estés hablando porque te escuchas! Y ahora sí chicos, ya estando así con el tajincito, miren. limoncito. ¡Ay! ¡Y chamoycito! ¡Miren! ¡Y chamoycito! ¡Mmm! ¡No chicos! ¡Ni saben, miren! ¡Me agrega la boca! ¡Déjenme que les echo más! ¡Le echo más limón! No soy tan O sea, la vas a agarrar No es tuya Eso se llama robar Déjala ahí Cómprate las tuyas Para eso trabajas Para eso trabajas Para eso trabajas Para darme mis gustos Déjame mis gustos ahí Voy a creer No puedas comprarte unas paletas No, son mías Son mías Para eso trabajas Lismita Ahora sí chicos Vamos a probar Esto Yo no le sé morder Le voy a Te pusiste chile en la frente Ay Dios ¿Tragas por la frente? No ¿Tragas por la frente? ¡No trago! ¡Tragaste en la frente! No A ver A ver, ya muérdale, ándale Ay no mames Jorge, no era toda Si sale Voy yo Bueno, no tú Si sale Rosa Le comes a la piña más picante del mundo Le das un chupadón a todo esto Así a toda la piña Soy mago yo Yo siempre latino Siempre Está bien A ver Ve y Y Ve a dónde Y ya de comer a los perros Porque ya su hora se le va a pasar La veterinaria nos dijo que era muy importante Ve y hazlo Rápido ¿Dónde están las coquetas? Ay pues ¿Quieres que te las den la mano o qué?